Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien en el día de este tema haciendo una comparación entre el M117 Guardián que opera el ejército de Colombia y el BTR-80 que opera la Fuerza Armada Venezuela pero antes de comenzar este vídeo te invito a suscribirte a este canal si es que no te has suscrito todavía y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo de igual manera estamos subiendo de 2, 3 o 4 vídeos al día si es que YouTube no te notifica y habiendo dicho esto comencemos primero comenzaremos con el M117 Guardián que opera Colombia el M117 es un vehículo todoterreno militar tipo APC que fue creado inicialmente para ser operado por el cuerpo de marines de los Estados Unidos luego fue adoptado por el cuerpo de policía militar de los Estados Unidos este vehículo resultó ser muy popular entre los militares estadounidenses desplegados en Irak está más blindado y mejor protegido y mucho más armado que un Hombie ya que este último no fue diseñado inicialmente para ello el blindaje del M117 está diseñado para soportar disparos de armas de bajo calibre como 5,56 y 7,62 milímetros minas y dispositivos explosivos improvisados las planchas de defensa están inclinadas y no poseen superficies verticales pudiendo desviar casi cualquier impacto de granadas autopropulsadas y cohetes si un RPG impacta directamente al APC este vehículo podría ser destruido con la correspondiente muerte de la tripulación dependiendo de la zona donde sea impactado por el RPG el blindaje angulado es más resistente a ataques que el sistema de plancha de blindaje vertical como se ha corroborado desde su aparición ya que puede reflejar la fuerza de la explosión de forma que se departa en dos direcciones o más debido a su forma en contraposición a las placas de blindaje plano que deben soportar de lleno el impacto durante un ataque la mayoría de las misiones de este vehículo involucra un 50% de vías primarias y un 30% de vías secundarias y siendo el 20% de vías sin pavimentación o campo a través la suspensión independiente trasera y delantera le provee una velocidad máxima de 80 a 100 km por hora también es capaz de badear corrientes de hasta 5 metros de profundidad y escalar inclinaciones de 60% en pendiente y sobrepasar obstáculos de 2 metros actualmente en el mundo los únicos operadores de este sistema es Estados Unidos, Bulgaria, Colombia, Irak y Rumanía en el caso de Colombia con la próxima llegada del país de nuevas unidades se espera que la fuerza armada de Colombia llegue a tener de 264 a 266 de estos vehículos estos vehículos son localmente llamados en Colombia como Pegasus tienen como arma primaria un lanzagranada MK19 de 40 milímetros una ametralladora Browman M2HB de 12,7 milímetros y como arma secundaria llevan una ametralladora M249 SAC de 5,56 milímetros este vehículo cuenta con un blindaje pasivo NERA de tipo modular tiene una autonomía de 700 kilómetros a 60 kilómetros por hora una vez habiendo visto la característica del sistema guardián ahora procederemos al VTR-80 operado por Venezuela el VTR-80 significa literalmente transporte blindado y es un vehículo 8x8 con ruedas blindado para transporte de personal de infantería que fue diseñado en la Unión Soviética la producción comenzó en 1986 y sustituyó las versiones VTR-60 y VTR-70 del ejército soviético los soviéticos modificaron la torreta cónica usada en el VTR-70 esto permitió que el armamento de 14,5 milímetros y el de 7,62 milímetros se pudiera elevar hasta 60 grados este ángulo de fuego es importante para alcanzar blancos en montaña y barrancos angostos por ejemplo en Afganistán los soviéticos también rediseñaron la protección frente a ataques aéreos ya que las troneras fueron optimizadas y redondeadas para facilitar una mejor ubicación del objetivo también se agregaron dos troneras angulares en la parte delantera del vehículo usadas como reacción por parte de los pasajeros las puertas laterales fueron reajustadas y ampliadas y estas se abren horizontalmente la parte inferior y lateralmente la superior posee 6 lanzagranadas de humo en la parte trasera de la torreta y se le ha reforzado el blindaje actualmente hay diferentes versiones de este vehículo por ejemplo la VTR-80 que es la clásica la VTR-80K que es una versión de mando y control el VTR-80A que tiene un cañón de 30 milímetros el Nona SBK que es una versión con un cañón de 120 milímetros y el VTR Caribe que es la versión que opera Colombia el VTR-80 tiene una tripulación de 3 que comprende comandante, artillero y conductor además tiene la capacidad de llevar 7 soldados plenamente equipados su blindaje es un blindaje de acero especial tiene como arma primaria una ametralladora KPBT anticarro de calibre 14,5 milímetros de ánima estriada con unos 300 proyectiles además cuenta con arma secundaria con una ametralladora PKM calibre 7,62 milímetros con 3000 proyectiles y una ametralladora antiaérea NS calibre 7,62 milímetros con 3000 proyectiles también este vehículo al igual que el M1117 de Estados Unidos también tiene capacidad anfibia tiene una velocidad máxima de 71 kilómetros por hora y una autonomía de 600 kilómetros y bien amigos una vez habiendo dicho esto espero les haya gustado este vídeo suscríbanse al canal si es que no se han suscrito todavía denle a la campanita de notificaciones comenten que les parecen estos vehículos y nos vemos en un próximo vídeo